Una de las ventajas que tienen los tableros de OnCube es que nos permite darle orden a los cables que hemos conectado, hemos instalado. A los lados tenemos lugares donde podemos conectar con velcro los cables para hacerlos un puñito y tener muchísimo mayor estética. Una de las partes finales pero no menos importante es energizar los dispositivos como el router, el switch y el PoE. Colocaremos esta regleta especial de OnCube para poder energizar todos los dispositivos que así lo requieren. La tapa es un accesorio adicional pero bastante importante, permite dar protección a todos los equipos que están internamente del tablero ante cualquier manipulación, pero aún así también se puede instalar sin la tapa, dejarlo completamente abierto. Después de haber visto en detalle cada una de las líneas de la solución OnCube, no nos queda más que agradecerle por su tiempo y por haber conocido con nosotros esta gran solución. Si quieres conocer más sobre OnCube los invito a visitar nuestra página www.legrand.cr Arek Gracias por ver el video.